Conoce 5 datos acerca de Arcadas, el cachorro que continuará con el legado de Proteo. Número 1. Su nombre es de origen turco y significa amigo. 2. Viajó desde Turquía a México, pues fue donado por el gobierno turco a la Sedena en solidaridad y empatía tras la pérdida de Proteo. 3. Tiene apenas 3 meses de edad y nació en Turquía el 5 de enero de 2023. 4. Es de la raza pastor alemán al igual que Proteo, y que los binomios caninos que la Sedena suele adiestrar. 5. Será entrenado por el ejército mexicano y por el cabo Juan Carlos Villeda Márquez, para ayudar en trabajos de búsqueda y rescate con el propósito de salvar vidas. La llegada de este cachorro a México ha causado mucha alegría y esperanza en las personas, pues la pérdida de Proteo fue un acontecimiento triste e inesperado para México. Arcada sin duda representa un nuevo capítulo en la historia de amor y solidaridad que inició Proteo. Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de este futuro perro rescatista?